Perdóname Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verme Que tú no eres feliz Olvídate Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte decidan ¿Dónde tú estés? Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú no eres Tú no tienes la culpa de todo Me salve al revés De luchar sin lograr ahora sí Si aún no me gusta en mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré que en tu vida Ya te vaya mejor Ya dormido sin triste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con miedo Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Pues mi mundo no es tan hermoso Ni tuya no es Tú no tienes la culpa de todo No me salve al revés No me salve al revés De luchar sin lograr ahora sí Si aún no han estado mis pies Sigue sin mí Desde aquí Desde aquí Desde aquí me diré que en tu vida Te vaya mejor Ya dormido sin triste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error ¡Suscríbete al canal!